Bien amigos, nuevamente con ustedes, su amigo de siempre, Mickey Cowboy, esta semana 2, a pesar, pero lo he dicho anteriormente, los que ya me vienen siguiendo, que es una semana, para mí, de las más complicadas históricamente, la semana 2, curiosamente, pero ya de la 3, 4 adelante, estoy on fire, quedamos 9, 5 en cuanto al handicap, pero les voy a enseñar aquí a continuación, un video de lo que nuevamente, de las correcciones que hago, y simplemente porque, como saben, y yo casi no meto altas y bajas, siempre ha sido mi coco altas y bajas, pero he agarrado un sistema nuevo, ahora sí estoy puliéndome más todavía, para que aparte de que los buenos en los handicaps, también les dé algo bueno en las altas y bajas, así es de que van a ver lo que hago dentro de la comunidad de Patreon, si quieres pertenecer a la comunidad de Patreon, de veras, ya no les voy a decir más, ya hagan lo que quieran, si piensan que soy un fraude, que no sirvo, hay 40 personas, 39, 40 personas, que han depositado su confianza en mí, y ustedes de afuera, de estar diciendo, que tontos son, parley de 13, que se los voy a enseñar a continuación, así es de que, primero el video, donde corrijo, dentro de la comunidad privada, porque ese video está privado, no lo ve nadie más que la comunidad, de un ejemplo, de como me cambio, a algo, según el sistema que tengo, así es que adelante, me caga la madre el güey, pero es un chingón, van a ganar para mí, y me voy a ir con bajas de 50, no, me voy a ir con altas de 50, me voy a ir con altas de 50, a ver ahí, ven, ven, esto es en vivo amigos, así es como yo me volteo, de repente me llegan flash, no sé cómo explicárselos, así el hijo, ese es mi estilo, nada de que, miren amigos, ahí está la puta lista de, puta madre, esto es todo mi, todos los días, todos los días, estadísticas, 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 y la chingada, y escucho, y la madre, si lo hago, si hago mi tarea, si hago mi tarea, pero la verdad, así miren, así, así soy, bien amigos, vámonos con los pics rápidos, no los voy a aburrir, porque a ustedes incluso ni les gusta el análisis, ya lo he notado, no les gusta nada, pero muy rápido amigos, y vámonos con los delfines de Miami, que no están jugando nada bien, por otro lado, los jaguares, me quemo las habas de hacerle un análisis, por qué y todo esto, pero aquí en YouTube gratis, quieren videos rápidos, que no duren mucho, así es de que, lo siento, vamos a hacerlo así, vámonos con los jaguares, están jugando muy bien, y por último amigos, miren, vamos a hacer un trato comunidad, de aquí afuera, yo sé que todo les gusta gratis, o sea, quieren que yo les dé piclo gratis, vayan y apostar, y ganar con los pics, ahí sí gastan dinero, ¿verdad? bueno, vamos a hacer algo, el canal tiene ahorita aproximadamente, 1400 suscriptores, son más de 2500, casi 3000 personas, que ven este video, porque es, todos están esperando, seré muy malo, pero todo lo ven, por cierto, los haters, señores, los que quieran dejar un comentario negativo, no pierdan su tiempo, nadie lo va a ver, están en aprobación, que una persona, un asistente que tengo, ya está revisando todo, porque tengo mucho trabajo con esto, es una locura, porque ya tenemos, béisbol, básquetbol, béisbol, en fin, todos los días, 365 días del año, esto que ya se hizo famoso, por el fútbol americano, ya tenemos, todos los días, chequen nuestros videos, de pics de deportes, ahorita por el momento, en lo que vean la, la credibilidad que tiene mi amigo Adam, en el béisbol, van a ser gratis, todos los pics, suscríbanse entonces, suscríbanse, llegamos a 3 mil suscriptores, 3 mil personas, muchos yo sé que nos están suscritos, dale el botoncito rojo, suscríbete, para que sigamos dándote, pics gratis, ok, la decisión es tuya, 250 comentarios, y 250 likes, ahí está, vámonos con jaguares, este equipo que no creía mucho en él, están haciendo las cosas muy bien, ah, pero se me olvidaba amigos, este, rápido aquí, Patriotas Vegas, que juego, los Raiders, amigos, los Raiders, ayer demostraron, y eso es de lo que les digo, cuando empiezo yo a ver, porque yo no de estadísticas, todos los demás canales, es que este equipo está 4-5 against the spread, y que los últimos 5 juegos, sus partidos fueron de 47 puntos en casa, y no han perdido desde 1924, por eso no le atinan, por eso no le atinan tanto, vean, no ven los partidos, se basan en las estadísticas, las estadísticas son buenas, pero créanme, el mejor handicap, el mejor pronosticador que puede haber, es el que ve los partidos, los, se ve, ve todo, ve todo lo que influye en el deporte, no nada más estadísticas, pero ustedes saquen sus decisiones, como les digo, ya no voy a perder más mi tiempo, en tratarlos de convencer, 39 personas están viendo en pantalla, están conmigo en Patreon, y vean los comentarios, que están aquí abajo, léanlos, de todas las personas que están ahí, porque, ya, como les digo, al buen entendedor, crean lo que quieran, alguien, oh sí, trampa, todo está, todo es un, no es tan bueno, y que, ok, Parley de 13, que ahorita les voy a decir, es más, de una vez se les voy a enseñar, quieren ver lo que pasó aquí, en la comunidad, un Parley de 13, Parley, aparte de las individuales, un Parley, de un compañero, de un miembro de la comunidad, Alex, te mando un saludo, y felicidades, con, con pequeña cantidad de dinero, lo que, se llevó, y aquí viene lo importante, y para que vean la honestidad, 12 al hilo, porque si este partido, de los que fuimos con Santos, si hubiera hecho en medio, o al principio, hubiera tronado todo, afortunadamente, se dio así, el lunes por la noche, y le dije, sabes qué, retira tu dinero ahorita, para que le arriesgas, al juego de los Raiders Santos, que lo veo dudoso, porque eso sucedió, entonces, lo retiró, actinó 12, ahí está el video, aquí está la foto, ahí está, y por último amigos, hicimos otro en la comunidad, de 9, que también, sucedió exactamente, lo mismo, recuperamos, ahí están las fotos, piensen lo que quieran, aquí es, vean los comentarios, entonces, vámonos ya rápido, con los picks, no voy a decirles análisis, tengo el análisis, si sé analizar, y les puedo decir, quieren el análisis completo, suscríbanse a Patreon, si están en una cuestión de dinero, y quieren ganar dinero, pero no, ahí es donde la gente, no, porque yo quiero todo gratis, que me informen gratis, allá hay muchos canales, allá cada vez hay más, y más, y más, vayan a hacerle caso, a los demás canales, a quienes están hablando, con el mejor, aunque se oiga odioso, y mamila, ahí están los resultados, para ley de 13 papás, no digo más, vámonos entonces, les dije, vámonos, con los patriotas, ¿saben qué? hasta me gustaría, apuestar a Las Vegas, me caí de madre, bueno, ahí ustedes saben, este va a estar bueno, este va a estar para el análisis, este, más, se los regalo, este, vayan con Pittsburgh, menos tres y medio, se los regalo, Texans, lo único bueno que tienen ahí, es de Sean Watson, pero ya no los voy a aburrimar, Buffalo, Bills, Rams, los Rams, los Rams están, on fire, le ganaron a Dallas, y le ganaron a las Águilas, pero Aaron Donald, jugando muy bien, lo veo muy bien, y Buffalo, se me cayó un poquito, me decepcionaron un poquito, pero al final se encuentro, se acabaron el partido, me quedo con Bills, Cincinnati, Bengals, Philadelphia, Cincinnati, ese coreback, no voy a decir lo que todos dicen, no, ya, es el nuevo Patrick Mahomes, y la chingada, pérdense, pérdense, pero está haciendo las cosas bien, por otro lado, Philadelphia, es un hospital igual que Dallas, ya les dije, la peor división de esta temporada, va a ser la de la nacional, sin duda, y no dudo que pase uno, a playoffs, porque tiene que pasar uno, con marca perdedora, aquí se lo está diciendo Mickey Cowboy, no, pero yo que sé de este deporte, no sé nada, nada más aquí, neuras, me vamos a quedar con Cincinnati, Chicago Bears, Falcons, equipos pedoros, y no quieren análisis, bueno, no quieren, me voy con Falcons, Tennessee Titans, Minnesota Vikings, Tennessee no me acaba de convencer, están sacando los partidos, pero no me acaban de convencer, y Kirk Cousins con Minnesota, lo de siempre, muy buena defensiva, meten las manos, pero no se caen, vámonos con Tennessee, San Francisco, con todas esas bajas, Garopolo, Bosa, linebackers, y luego gigantes, sin Sacuan Barclay, que era lo único bueno, que tenía ese equipo, en fin, no quieren análisis, se me olvida, perdonen, rápido, vámonos con San Francisco, Washington Team, Cleveland Browns, los Cleveland Browns, ya celebrando, le ganaron a los bengalíes, por favor, y Washington Team, que trae buena defensiva, pero no, no pudieron con Arizona, ya hablaremos de Arizona, bueno, rápido, ahí está, amigos, les vuelvo a recordar, quieren los premium, quieren la crema, quieren un análisis, quieren que se los dé, como yo los hago, y toda la comunidad, nuevamente, toda esa gente, que está ahí, 40 personas, en Patreon, todos están equivocados, todos siguen así, pagando, entonces, puta madre, que pendejos son, se están dejando estafar, y engañar, por la comunidad, de Whatsapp, amigos, todo el tiempo, cada ratito, cambios, consejos, tips, me comunico a Las Vegas, hago, con mi amigo, que es profesional, apostador, vean los comentarios, aquí abajo, no voy a decir, ya me voy a perder, mi tiempo, si quieren ganar dinero, y estar con el mejor, ya saben, si no, sigan queriendo ganar dinero, en Parleys, y en esto, y en lo otro, que nadie les enseña, y escuchando, a los que hacen tanto análisis, tanto, y no le atinan a nada, a nada, bueno, alguna que otra, en fin, ustedes toman su decisión, amigos, ahí nos vamos, a Carolina Panthers, ah, por cierto, también les iba a decir, o sea, lo que estamos haciendo, no nada más es de NFL, ya tenemos un super gurú, igual que su servilleta, en el béisbol, básquetbol, tenemos otro, y hockey también, 365 días del año, picks, todos los días, todos los días, picks, de calidad, papá, que estás esperando, que estás esperando, digo yo, bueno, pero sigan, sigan perdiendo dinero, en las apuestas, aquí les enseño, a no perder dinero, no les estoy diciendo, que van a hacerse millonarios, ni que van a ganar millones, porque eso, es un fraude, el que les diga, que tiene apuestas garantizadas, y que ganan, que se están, que se están estafando, aquí, mi propósito, es hacer los apostadores, responsables, inteligentes, y que sepan ganar, poco, mucho, pero ganar, la palabra clave, es ganar, no estar concursando, y perdándole todo tu dinero, a las casas de apuesta, eso es lo que digo yo, pero, la gente es amateur, y no sabe, cómo apostar, aquí, les quitamos, lo pendejo, Carolina Panthers, Chargers, nos vamos a ir, ay, ese pinche novato, ay, que no quieren análisis, perdón, rápido, vámonos con los, pero nada más les digo, ese coreback, si sientan, no me puedo cabrar, si, si dejan en la banca, otra vez a Herbert, y no meten, y meten a Taylor, es un grave error, para los Chargers, porque ese muchacho novato, jugó excelente, por otro lado, Christian McCaffrey, está fuera, o sea, me voy a quedar con los Chargers, pero ya no les voy a hacer análisis, porque no quieren, quieren picks, 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 lo que hacen todos los demás, todos los demás, al ganador, bien fácil, ya les dije, ahí está, 13, ay muchachitos, bueno, yo y mi arrogancia, y los Colts, vamos con los Colts, no quieren análisis, porque podría decir tantas cosas aquí, sea los Seahawks, nos vamos con Seahawks, no quieren análisis, pues no lo quieran, Tampa Bay, bueno, el lunes, por ejemplo, quieren el análisis, todo esto también, y nada más de lo que pasó, todos los martes 8.30 en vivo, con mi amigo Félix, o sea, el día de hoy, en la noche, martes 8.30, síganos, y aquí, todo les decimos, cómo está, Tampa Bay, vivo con ellos Broncos, nos vamos a ir con los Broncos, Detroit Lions, Arizona, me voy con Arizona, es más, este les regalo, este parley, les regalo, este parley, les regalo, este partido, vayan con menos 5.5, que bárbaros Vegas, eh, vayan con, increíble, eso es lo que les digo, fácil, Green Bay Packers, otra fácil, se las regalo, no sé, no lo me hagan caso, este hay que analizarlo bien, pero creo que ganan los Packers, no trae defensiva a los Santos, qué pedo, Kansas City Chiefs, partidazo amigos, este puede ser una final de conferencia americana, una fácil, yo creo que el que esperamos todo, y se va a dar en la semana 3 de lunes por la noche, prime time, me voy con Baltimore amigos, así, esto fue todo rapidito, ya para que no me estén diciendo, quieren crema y nata amigos, voy a dar, o llegamos a 3 mil suscriptores, suscríbanse, 250 comentarios, 250 likes, y veo que puedo hacer por ustedes, quieren ya entrar a lo bueno, a la crema sin esperar, la comunidad Patreon, aquí abajo en la descripción, únanse, antes, les voy a dar todavía, otra semana más, porque esta semana, que quedamos 9.5, tengo que reivindicarme por ahí, y decir algo, les regalo una semana más, con esa, con ese precio, y con, con esa cuestión, ánimo, hasta la próxima, ¿verdad? ¿verdad?